Continuando con nuestros videos, acá tenemos las tarjetas ya activas, acá está la de la red interna, la parte del DMZ, la parte de los servidores, la parte de la LAN. Tenemos que proceder a la verificación de dichas interfaces. La 61 contesta, la 21 contesta, la 20 17 contesta y la 114 97 contesta. Viendo esto, nosotros ya podríamos comenzar a trabajar con nuestra topología. En este caso, vamos a configurar nuestro servidor. Dicho servidor al momento no tiene dirección IP y lo vamos a configurar. En caso de los servidores, la red es la 20 17. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a configurar nuestro servidor. notificación de la tarjeta de red, le damos en Ethernet, le damos en propiedades, ponemos direccionamiento IPv4, según nuestra guía, nosotros al servidor le asignamos la dirección IPv4, le ponemos como gateway la 2017 y como DNS le vamos a poner la 2018, le vamos a dar hacia PAP, automáticamente se reconoce la red, al momento no podríamos hacerle PIN, bueno, como es Udeway, en este caso nos va a contestar, ahora nosotros vamos a verificar las demás configuraciones, vamos a configurar un DHCP para la parte de la red LAN, recuerden que a los servidores no le vamos a configurar un DHCP porque ellos tienen que tener su direccionamiento estáticamente, vamos a decirle que sea para la LAN y en este caso que reparta la direccion desde el rango desde la 1 a la 254, obviamente no porque la 1 no le puede asignar, vamos a decir que sea desde la 10 a la 254, eso de Udeway va a ser el 61 y el dominio en este caso podemos decir prueba.com.sv, acá podríamos poner que es IHCP-UTEC y con GIVIA tendríamos que tener, guardar, el DHCP ya debería estar funcionando, podríamos ir a la PC, como esta PC inicialmente la pusimos en la red interna para servidores, automáticamente ya va a negociar una dirección IP y ya tendríamos que tener, ahora si nosotros quisiéramos llegar a la parte de servidores, no lo podríamos hacer, porque el firewall debe de impedirlo, ahora si nosotros quisiéramos llegar a nuestro gateway, en este caso la 61, este si debería de contestarnos. vamos a continuar con otra parte en un siguiente video. pues